¿Qué tal? Rubén de la Sultana del Norte otra vez, transmitiendo el sábado, porque ahora voy a la plaza de la colonia Arboledas del Oriente. O sea, voy a la plaza. Ahorita les platico que era esa cruz. Ahorita les platico a todos que era esa cruz. Entonces, estoy aquí para decirles que les voy a enseñar la plaza de la colonia Arboledas del Oriente. La plaza, como muchos ya saben, así luce en la actualidad la plaza. Si ustedes buscan fotos, imágenes viejas, así luce en la actualidad. La plaza luce en la actualidad así. Y pues uno ya que no se acuerda, pues ya no ve fotos e imágenes. Y antes venía a esta plaza, muchos recuerdos. Cosa que, vamos ahí a ver. Y me acuerdo que venía antes aquí en la colonia Arboledas del Oriente de esta plaza. Y aquí, como se pueden dar cuenta, me estoy encontrando caminando por aquí. Por aquí, por aquí cerquitas. Eso sí no se vea. ¿Cómo la ven? Aquí, aquí, aquí es la cancha de, de, de basquetbol. Y aquí, aquí jugaban, fútbol, tonto basquetbol. Miren, antes de que jugaban, les quedó bien. Miren, acá unos aparatos de ejercicios. Y ahorita les digo dónde más. Ahorita les digo más. Más de visión. Wow, ya te venía a estar de este parque. Pero miren, ya ha cambiado un poquito el parque de la colonia Arboledas del Oriente. Los juegos. Aunque este ya está maltratado, este columpio. Este columpio ya está maltratado. La verdad es que sí, te puedes llevar una vista peronómica por aquí cerquitas. Miren. Miren, por aquí cerquitas. Y acá ya son otras canchas. Como de basquetbol. Allá también hay otras de basquetbol. Está muy, muy bien cuidada la plaza. Aunque un poco descuidado de los, de un columpio. De un columpio y de otro. Pues los veo que están un poquillo descuidados. Pero se ve bien. Se ve bien. Entonces, por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí está la cancha de basquetbol. Miren. Como luce actualmente. Como la ven. Ha cambiado un poco la plaza. Ha cambiado. Sigue igual algunas áreas. Pero ha cambiado. Ha cambiado mucho la plaza. Se ve que sí. Vale. Y si quieren saber algo más, que les platique. Ahorita les platico acá. Cosa que se va caminando el youtuber. El youtuber. Sultana del Norte. Aquí en la Sultana del Norte. Me encuentro. Este en Guadalupe, Nuevo León. En la colonia Arboleda del Oriente. Hace mucho tiempo. En esa cruz. Que estaba allá. Ahorita donde estaba yo ahí. Ahí. Atropellaron a una persona. Ya hace mucho. Yo me acuerdo. Eso fue en el 2016. Que se atropellaron a una niña. Fue muy trágico esa noticia. Muchos recuerdan esa noticia. Y otros no. ¿Verdad? Y pues. Pues. Muy trágicamente ocurrió ese. Ese atropellamiento. Por eso. Por eso. Por eso. Casi. Casi cuando plazo. Pongo por aquí. Veo la cruz. Pero de repente no. Entonces sí la veo. Y a veces como que no. 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 No entiendo. ¿Verdad? Yo no entiendo. Porque a veces no veo la cruz. Y a veces sí. Porque. A veces pensamos en cosas buenas y malas. A veces no se me acuerdo. En el gráfico. Eso. Por eso hay que tener cuidado. Como la ven. Si te gustó el video. Dale like. Compártelo. Por favor. Comenta. Por favor. Y. Suscríbete. A mi canal. Hasta ahora sí. Vamos a mandar unos saludos. Para los compadres. Que viven por aquí. Cerquita de. De la. Creo que es de la. Eduardo Caballero. Aquí en las Arboledas del Oriente. Para. Mario Morales. El compadre. Que siempre está viendo el canal. Y para el. Y para Jorge Mesías. Para Sebastián. Aguilar. Para mi compadre Gus. Que me está viendo. Compadre. Te mando un saludo. Y para el compadre Luis Vargas. Ah. Y también para unos youtubers. En especial de. De Acapulco. Que vienen de la mera. De la mera costa. O sea. Me refiero a los youtubers de animación. Alfred. Alfred. El canal. Alfred. Alfred le mando un cordial. Saludos al Alfred. Desde. Desde acá. De la Sultana del Norte. Yo siempre veo su canal. Como la ven. Adiós. Muchísimas. Noticias.